ok mis amores en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado don't let him in este juego me lo enviaron para nintendo switch y sé que está para otras plataformas así que voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del vídeo salió el 25 de octubre 2024 actualmente está en 6.99 pero el precio normal 9.99 me enviaron este juego para hacer review y me escribieron los siguientes descubre una historia apasionante con escenas cautivadoras elige entre cuatro estilos retro vintage para personalizar la atmósfera de juego encuentra elementos de terror de supervivencia sobresaltos y giros psicológicos inspirado en el legendario trabajo de akira yamaoka y takayoshi sato en silent hill 2 me gustó eso que tengan algo de esa imagen me encantó yo soy fanática recibió el salen y esas cositas y en verdad pues le aconsejo que si no han jugado ese juego lo consigan nada mis amores en verdad que es como si tú estuvieras jugando un resident evil 1 en otras palabras o el salen original vamos a ponerlo de esa manera y tenemos varios lenguajes incluyendo español el juego pesan 455 megabytes en nintendo switch y como dije está para otras plataformas y pues voy a dejar toda la información en la parte abajo en la descripción del vídeo no tenemos trailer en esta página pero si encuentro alguno lo voy a colocar antes que comencemos la partida y nada si no pues vamos directamente al juego de por sí son nada vamos para allá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a empezar una nueva partida. Dice Classic Ditcher, Hard Pixel, Modern Retro, Minimal Post Processing y Comenzar Juego. Otra vez me pidió lo mismo. Le voy a poner Modern Retro. Ah, aquí es que tú ves el cambio que hace. Mira eso. Si así es tipo Nintendo original o Atari. Este es Hard Pixel, Modern y Minimal Post Processing. ¿Qué es este? Este es como que más claro todo. Creo que lo voy a escoger por cuestiones de la review. ¿Ok? So, you said this one on this compact. Oh my god, que viejo tiempo parece. ¿Qué me parece esto a mí? No sé. Me parece un juego. Pero no me acuerdo ahora mismo cuál de todos. Disculpen, he jugado tantos juegos y han pasado tiempo. So, vamos a ver. A ver, este es el loading screen. So, vamos a esperar que termine el loading y para ver cómo nos va o cómo es la situación. Sé que tú eres un personaje varón, pero no sé más nada. Y sé que está ambientado en Silent Hill 2. Presiona cualquier, el botón A para comenzar. No lo veo. Recoger un autostopista puede ser peligroso. Y si es un criminal, vamos, no podemos jugar, juzgar a todos basándonos en las apariencias. Además, estamos todos juntos en esto. Estaremos bien. Eso de que la palabra con acento tenga otra font me tiene loca. Lo siento. Si somos tres, ¿qué va a hacer? Está bien. Está bien. Vamos a recogerlo. Pero lo estaremos vigilando. Uh, la música. Yo espero que esa música no me traiga copyright. ¿Puedo quitar el... La música? Por favor. Sí, la música, por favor. Volumen audio. Yo espero que eso no me afecte con el sonido del juego. Porque si no escucho nada, me voy a sentir bien rara. Déjame... Qué madre. Eh, voy a ponerlo... No. Completamente alto. No. Voy a ponerlo... Es que tengo miedo por los copyrights de YouTube y sus cuestiones. Y para evitar, pues... Yo espero que no salga más música. Ok. ¿Y ahora qué? Entonces... Chicos... ¿Hacia dónde te diriges? Solo intento llegar al siguiente pueblo. Tengo algunos asuntos que atender allí. ¿Y qué tipo de negocio sería ese? Solo algunas cosas personales. No hay nada de qué preocuparse. El gráfico de este juego es bien tipo Resident Evil 1 y Silent Hill 1. Bueno. Nos dirigimos a un concierto. Puede unirte a nosotros si quieres. No, gracias. Pero gracias por la oferta. Hola chicos. No sé si soy solo yo, pero esa gasolinera me dio escalofrío. No recuerdo haber visto a un cajero simplemente dejar dinero en el mostrador. En serio. Eso es extraño. No noté nada fuera de lo común. Yo tampoco. Sí. Tal vez tengas razón. Simplemente tuve la sensación. De que algo no estaba bien. Las gasolineras pueden ser lugares espeluznantes. Especialmente cuando están vacías. Pero no os preocupéis. Estaréis todo seguro conmigo. Oigan. ¿Han oído hablar de esta tormenta que se supone que llegara esta noche? No. ¿Por qué tormenta? Escuché que va a ser fantástico. Risa. Pero eso no les impidera ver esa banda asesina, ¿verdad? Definitivamente no. Él nunca dijo de la banda asesina. Ni una maldita posibilidad. Sabes que he visto algunas cosas extrañas en este camino. Cosas que me hacen cuestionarme. ¿Qué quieres decir? No quiero hablar de eso. Solo quiero llegar a la siguiente parada. Temo por mi vida. What the fuck? ¿Estás bien? ¿Estás empezando a sonar paranoico? Sin respuesta. Amigos, relájate. Hemos estado conduciendo durante horas. Y no hemos visto nada extraño. Todavía. Al menos hasta que te recogimos. Ajá. Lo siento, mal chiste. Pulsamos botones para continuar. ¿DVD de ponerlo en español? Lo pone en inglés. No entiendo por qué la mezcla de Spanglish ahora mismo. Ok, vamos a ver. James, muy bien. Creo que ya llevamos un tiempo conduciendo. ¿Alguien más está empezando a asustarse un poco? Tyler. Sí, tengo un mal presentimiento sobre esto. Sorry. Estoy acabada de levantar y tengo que grabar un montón de juegos. Lo siento un montón. Porque parece que estamos dando vueltas en el círculo. Lo sé. Está empezando a asustarme. ¿Qué opinas del auto? ¿Es vista que recogimos? Él está ahí y están hablando mierda de él. No entiendo. No lo sé. Parecía bastante normal cuando recogimos. Pero ahora solo mira por la ventana y no dice una palabra. ¿Alguna vez te has sentido atrapado como si hicieras lo que hiciera, no pudieras salir? What the fuck? Él habla, pero en serio. ¿De qué estás hablando? Sé que tienen miedo. Están todos asustados. Pero no hay necesidad de tener miedo. ¿De qué están hablando? Tus miedos y dudas. Cosas que te mantienen despierto por la noche. Puedo ayudarte a liberarte. What the fuck? ¿Cómo vas a hacer eso? Mostrándote la verdad. Ay, no. No me gusta esto. Dejémoslo, por favor. Señor, fuera. Es demasiado tarde. Está ahí todo atrapado. Y no hay salida. Oh, shit. What the fuck? ¿Qué caramba pasó? Dios mío. ¿Qué acaba de pasar? ¿Realmente sucedió? ¿Se sucedió? Dios mío. No puedo ni hablar. No puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Por qué lo recogimos? ¿Por qué lo dejamos subir a nuestro auto? Tenemos que intentar mantener la karma. Solo necesito descubrir qué está pasando y cómo salir de aquí. Todo estará bien. Encontraremos una estación de policía cercana y le contaremos lo que pasó. Dios mío. Mi papá me va a matar el auto. Y si creen que tenemos algo que ver con esto. Creo que estaba tratando de decirnos algo. Ay, no me diga. Creo que está jodidamente loco. Tenemos que seguir adelante o nos perderemos el concierto. What? Él está pensando el concierto. En serio. El concierto. ¿A quién le importa una mierda el concierto? Vete a la mierda, Todd. ¿Qué te jodan, Tyler? Oye, relájate. No toques su arma. Voy a ir al restaurante a ver si pueden encontrar ayuda. Apenas son 10 minutos y está pasando todo este revuelo. Diner. No sé ni quién vamos a ser. Si James, Todd o el otro. Vienen chicos o qué. Esperaré aquí. Hay algo en este lugar que me da escalofrío. Tyler. Ok. James, Todd y Tyler. Yo también le daré compañía a lobo. Tú es tu pista. Vete a la mierda, Tyler. Vete a la mierda, Todd. Los dos podrías dejarlo muy bien. Entonces entraré solo. Tú eres James. En otras palabras. Tú eres James. Y está haciendo lobo. Yo casi siempre le doy 10 o 15 minutos, pero como todavía no hemos hecho nada, solamente vimos el principio, el prólogo, la intro. Sanity. Uh, es con Sanity y todo. Uy, qué mal. Uy, cómo se maneja. ¿Y por qué se queda mirando a ello? ¿Está mirándolo a ello o al cadáver? Está mirándolo a ello. Está. Uh, cuando se pega ahí se le pone Sanity. Rojo. ¿Qué está esperando, hombre? No seas marica. Ok. Está mirándose frente ahora. What the fuck? ¿Qué mal. Esto va de mal en peor. No puedo moverme todavía. Un flashlight. Ok. De repente se hizo la luz. Uy, él se la puso. Feliz de la vida. Qué bonito. Y no hay nadie aquí. Un teléfono. No escucho nada, sinceramente. Sorry. Estoy poniendo ahora el sonido. Uf. Si puedo encontrar la herramienta adecuada, apuesto a que puedo abrir esto. Una herramienta adecuada. La Sanity de él va para abajo, sinceramente. Un mapa. Una pequeña nota y sangre. SOS, mi familia y yo llevamos tres días baratos en este camino. La comida se echó a perder. Reacciones bajas. Esto va de mal en peor porque el Sanity de él. Uf. Carajo. Qué susto. El Sanity de él se fue para la mierda. Están destapando un inodoro. Ok. Uno encuentra cositas. Qué asco. Están destapando un inodoro. Hay algo en este agujero. Mete la mano. Es responante, pero miro adentro. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Están destapando un inodoro. Está. Quique, quique. Quique, quique. Ok. Para allí no hay nada. Aquí va a pasar algo. No hay nada aquí. Un trash. ¿Cuál es eso? Sabemos que tenemos como uno envase que tenemos que adquirir. Que son Sanity. No hay de otra. ¿Por qué está flickering? ¿Por qué? Ok. Aquí hay otro envase que podemos agarrar. Pero me dice herramienta correcta. No podemos entrar ahí. No podemos tocar nada. Eso es la única opción afuera, ¿verdad? Esta broma de esta puerta se cerró de golpe y estaba cerrada. Mierda. Esos tipos no me escuchan con la música. What the fuck? Vamos a mirar el piso. A ver qué hay en el piso. Esto es tipo... Yo estaría cagada. Y yo estaría pendiente a mi amigo que está adentro. Viendo. A ver qué rayo está pasando. Ah, era aquí. Mete la mano hasta adentro. Métela. Métela. Un ID. Ok. Driver Lancer, Nueva York. Ok. La tarjeta es bastante buena. Puedo usar... Asegurarlo. Ok. Abrir la puerta. Con una tarjetita. Llena de sangre. Why not? Es tipo Resident Evil. No puedo correr. No, no puedo. Eso sí puedo correr. ¿Qué va a decir? Oh, shit. Y esta gente... Loco, tómate un juguito de eso porque ya te está dando la garrotera y eso no era. Ok. Ahora, ¿qué? Aquí no podemos hacer nada. Es que tampoco te indica qué es lo que tienes que hacer. O sea, yo me estoy acercando a las cosas y dándole click a todo lo demás. Uh. Un extraño símbolo escrito en la pared. Escrito, no dibujado. Nice. Y aquí. Vamos a ver. Eso lo coge automáticamente. O sea, no puedo hacer nada. Si me pego a las botellas de sanidad, no puedo hacer nada. No tengo... No tengo inventario, ¿verdad? Tengo... No, no. Tengo inventario. Pues tenemos una tarjeta... Ahora fue. Tengo que salir de aquí y volver al coche. Ok. Ya te está diciendo algo. ¿A qué va a pasar una cagada? Cojo esto y pasa algo. Tenemos llave. Tengo que cojo esto y va a pasar algo. ¿Cuánto te va? Vamos a ver. Ah, mágicamente se abrió. Ok. Aquí estamos. Pulsar a... Para continuar. Disco B. Me da gracia eso porque parece más PlayStation 1. O cuando tú jugabas un juego que tenías varios discos y tenías que, cuando terminaba el primer disco, después cambiarlo. Me da gracia. Sinceramente. Pero este juego está interesante. No creo que lo vaya a borrar de la Nintendo Switch. Creo que lo voy a dejar para jugarlo con calma y ver la historia completa, pero todavía no voy a terminar a review. Quiero ver. ¿Ves a alguien? ¿Un teléfono quizás? No. No hay nada. No hay ninguno que funcione. Pero vi algo extraño. No sé qué significaba. Ajá. ¿Pero qué pasa con él? Que está muerto. No podemos dejarlo aquí. Está bien. Tendremos que traerlo con nosotros, pero tenemos que darnos prisa. Escopeta. Que te jodan, hombre. Tuve que ir con el chico. Ahora es tu turno. Ah, está hablando de Chuck Gunn. Cuando uno dice Chuck Gunn es que van en el pasajero del frente. Mierda. Está bien. Ahora falta que esconden a una estrangula al chino. Digo, al japonés o asiático o lo que sea. Tiene el autorama sangre que ahorita. Ahorita no está tan sangriento. Esto está espeluznante. Este lunante simplemente está sentado ahí mirándonos. Lo sé. No puedo soportar mirarlo. Intentemos no pensar en eso. Silencio. 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 Mira, ahí está ese motel más adelante. Debería ir a verlo. Está seguro de que es una buena idea qué pasa con el tipo muerto en nuestro auto. Soy consciente de la situación, Tyler. Pero tengo que buscar ayuda. Me huele que esto va tipo Silent Hill. Que está en un sitio que... Hay fantasmas o algo así. Hay gente mala. No sé. Hay cositas. Hay criaturas. Y no hay personas. No sé. No tengo ni idea. Como dije, no he probado nada. Ok. La barrita de sanidad. Ellos están parqueados ahí. O estacionados. Vamos para adentro. Aquí se me cierra la puerta. Ey, ¿necesitamos ayuda? Hola. Sin respuesta. Es que no hay nadie negro. No hay nadie. De hecho, abastejo. No pude leer. ¿Qué decía? Sanidad. Oh, qué horrible. Aquí no podemos hacer nada. Por lo menos la puerta está abierta. Los asientos son enormes. Tenemos eso ahí. Employee only. Creo que puedo encontrar aquí si encuentro la llave. Vamos para acá. No podemos tocar nada. La madre que tocó eso. The guests are still here. No puedo tocar nada. La llave. Trae un mueble de esto. No leí lo que decía. Madre mía. Estoy tratando de buscar aquí. Andar ahí para afuera. Porque me está diciendo que la llave puede estar aquí. Ok. Él está haciendo algo de James. Él está mirando este mueble. Creo yo. So... No sé. Hay algo aquí. Estoy dándole click al mueble. A ver. Él está mirando para ahí. O está mirando al verde. No. Él está mirando al rosado. A... Bueno. Al que está manchado. Aquí no hay nada. Uh. Puedo ver lo que hay allí. Déjame ver. Veo... Botellas y cosas extrañas. Él está mirando algo. ¿Qué le está mirando? Buena pregunta. Aquí no podemos hacer nada. Voy para afuera. A ver. ¿Qué le dicen los panas? Oye el tipo. Amigo. Ve a buscar ayuda. Revisa todas las habitaciones. Ah. Es que hay que ir para las habitaciones. Qué bonito. ¿Qué nice? Aquí no hay nada, ¿verdad? Un auto fastidiado. Y el sanity me está bajando así de fácil. No hay nada para abrir. Él dice... Verifica todas las habitaciones. Close. La puerta estaba... Ok. Aquí está abierto. Cógete eso. Los juguitos raros que te tomas. El sonidito. ¿Por qué no? Sigo escuchando susurro en mi oído, pero cuando me doy vuelta no hay nadie ahí. No puedo decir si es mi imaginación o algo más. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Weird. Sanity. No hay nada aquí. Hay un... Algo extraño. Ok. Hola. Este lugar es muy sucio. Es como si nadie hubiera estado aquí durante mucho tiempo. O no tuviera servicio de habitaciones. Loca. Loca, pero es que estoy buscando a la bendita llave. Y no me aparece por ningún lado. Ah. Llave habitación 4. Recogemos. Tremenda ducha. Déjame decirte. Tremenda. Vamos para la habitación 4 ahora. Me huele que esto va a ser de llave en llave. 4, 4. ¿Tú eres qué? 4. Y si estoy hablando bajito, es que estoy hecha para atrás completamente. Y... Si tuviera algo para romper los televisores, fueras a leer directamente. Ahí fue. ¿Qué rayo? Oh, shit. Otra llave. Intentar. Intenté dejar este camino interminable caminando por el bosque. Pero solo me trajo vuelta aquí. Es como si no hubiera escapatoria. Estoy empezando a pensar que estoy en una especie de... No me dejo. Habitación 5. Y la... Sanity está bajando. Está flickering ya. Vamos rápido, negro. Va a buscar algo para tu Sanity. Para mí que ahora es que se van a poner los huevos pesetas con el Sanity este. Ese está bloqueado ahí. So, hay una televisora aquí encendida. No hay nada. Necesito cosas para mi Sanity. Oh, shit. Puedo sentir sus manos sobre mí tirándome hacia abajo, arrastrándome hacia la oscuridad. Corazón de él. No hay nadie. Llave de la sala de empleados. Podría valer la pena echarle un ojo al vistazo. Cógete eso, negro. Cógete eso. Ya está bien. Te lo dan justito. O sea, los envases del Sanity te lo dan justito. Cuestión de que... No se te acabe, pero ya estás viendo que la barra está bajando a las millas. Corre tú, James, o como te llames, Tyler, o Todd, o yo no sé. Tienes un nombre. Anyway, vamos para adentro. Ok, no. No veo nada. ¿Qué rayo es eso? ¿Es de verdad o de embuste? De embuste. Aquí están pasando unas cosas bien extrañas. Otra llave. Llave de habitación 1. Me gusta que coge las cosas así y ya está. No podemos ir por ahí. Ok. Vamos para la habitación 1, entonces. Para terminar la review. El juego está interesante. Es que me gusta estar este tipo de juego así. Como le dije, es tipo, como dijeron, un inspirado en Silent Hill. Y en los creadores. Es, mira, una cinta. Ya empezamos sin marcar. Me pregunto qué podría haber ahí. Parece que no hay ningún reproductor de cintas por ahí. Pero probablemente debería tomar esto. Ok. Cógelo. Negro. Cógelo. Ahí está. A ver qué lo encontramos aquí. Hola. Joguito. ¿No hay llave? No. Ok. ¿Y ahora qué? No había más nada, ¿verdad? No creo. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Está mirando el pana, pero no hay más nada. ¿Tendríamos que buscar la reproductora? Usted se levanta por ahí. ¿Tiene reproductora de TV? Esto tiene aquí abajo. ¿O no? Ahora está verde. ¿O estaba verde? No tengo ni idea. ¿Será que tengo que buscar algo para ver la cinta? Esto está más dañado que el cará. ¿Qué pasará cuando el sanity del baja? ¿Pasará algo malo? Definitivamente no puedo ver la cinta aquí. Pero él está mirando algo. ¿Qué hay aquí? Otro símbolo extraño. Qué extraño. Es el mismo símbolo que vi en el restaurante. Tómate lo extracto si lo encuentras rapidito. Ok. Un reproductor de video. Tal vez debería ver la cinta que encontré en la otra habitación. Métale mano. Mira, el sanity está completo ya. Vamos a ver. Oh, shit. Apareció una persona ahí. Autopista. No podemos escapar de... Uh. Un fantasma ahora. De nuestros propias mentes, James. Esta es la única manera en que puedo mostrarte cómo hacerlo. Joder. Se metió un tiro de nuevo. ¿Qué diablos? No puedo ver esta cinta. Tengo que volver con mi amigo. Ok. El tipo se ha metido otro tiraco de madre. Eso es lo único que voy a decir. Ok. Aquí creo que no hay nada. No tenemos juguito ni nada de eso. Qué raro. Ok. Dice que tenemos que volver con los amigos. No podemos ir para más ningún lado. Y adicional a... Uh. Un auto bien grandote ahí. Ah. Adicional a eso. Pues... Ya completamos esta parte. Parece. Disco otra vez. ¿Qué opinan de este juego? A mí me está encantando. Primero que nada, tiene una historia bastante... Como yo digo. Estás tirando un en el suelo y te agarra. Eso me encanta. Si fuera una historia que no tiene sentido. Pues yo digo. Ok. Pero es tipo... Con la temática. De dos personas inspiradas en Silent Hill. Y creo que vale la pena adquirir este juego. Y no es caro tampoco. Eso le doy al jueguito. Amigo, ¿estás bien? Voy a hacer esta parte y termino. Te escuché gritar desde adentro. No lo sé. Creí haber visto a... El auto stopista. Pero probablemente estoy viendo cosas. Tengo un mal presentimiento. Sobre este lugar. Eso es. Tenemos que sacar este cuerpo de aquí. Huele horrible. Creo que se cagó encima. Ay, fue. Está bien. Pero después tendremos que salir de aquí. Por el momento le voy a dar a... Eso es lo único que le voy a decir. Muy bien. Aquí lo vamos a ver. El chino. El chino. Pero James, ¿qué pasa si nos atrapan? Tendremos un buen marrón. Marrón. Estoy de acuerdo con Todd. No podemos simplemente dejar el cuerpo aquí tirado. No está bien. Exactamente, Tyler. Tenemos que hacer lo correcto. No podemos simplemente dejar a este pobre tipo al lado de la carretera. Pero, ¿qué pasa si la policía nos detiene y encuentra el cuerpo en el auto? Puñeto, tiene sangre en el auto. Fucking auto. Loco. Tendremos que correr riesgos. Es mejor dejarlo en el coche con nosotros. En realidad, creo que Tyler tiene razón. Deberíamos mover el cuerpo y luego llamar a la policía para denunciarlo. Muy bien, Tyler. Hazlo rápido. Y salgamos de aquí. Antes de que alguien nos vea. Todo el mundo está como que... Ok. Esto está largo con pantalones. Pero está bueno. Tiene ese enganche que tú dices, ok, quiero seguir jugándolo. Y como dije, no voy a borrarlo de la... Mira esa. Escuchen esa musiquita. No voy a borrarlo del Nintendo Switch. Lo voy a seguir jugando. Me parece bastante genial la historia. So, si le gusta esta clase de juego, consíganlo. Aunque los gráficos no son los mejores, pero piénselo. He inspirado en Silent Hill, ok? So, nada, mis amores. Le voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video. Por si desean adquirir este juego. Y esto, nada, también está para otra plataforma que mi consejo es, si no le gusta solamente en el Switch y quieren conseguirlo en otro lado, háganlo, ok? Nada, mis amores se me cuidan mucho y espero verlo en el siguiente gameplay. Si no estás suscrito, suscríbete. Es cuestión de un segundo y es totalmente gratis. De esa manera, dejando un comentario y un buen like y compartiendo el video, está ayudando al canal de una manera totalmente gratis. So, nada, piensa en eso y ayúdame. Nada, se me cuida. Bye, bye.